No. ¿Qué haces aquí? Corres mucho peligro si Andrade te descubre. Lo sé, pero tenía que avisarte. ¿De qué? No sabes dónde te has metido. Este sitio es muy peligroso. Cariño, me da igual. No voy a dejarte en verte de esos delincuentes. No sabes lo que dices. Esta gente es muy peligrosa. Tienes que olvidarme. Eso es imposible. No voy a parar hasta sacarte de este infierno. No podrás. Ellos no te lo permitirán jamás. Me da igual. Subestima es mi determinación. No. Te creo capaz de cualquier cosa. Por eso quiero que salgas de aquí cuanto antes. No quiero que te sacrifiques por mí. Cariño, no voy a dejarte así. Escaparé. Espérame en casa, mi amor. Compran los billetes de barco. Me iré contigo. No fantasies. Eso no va a ocurrir. Esperar un descuido para salir de la casa. Cariño, que eso no va a pasar. De verdad crees que Andrade va a dejar escapar a su bien más preciado. Eso es imposible. Tan solo buscas una manera de ponerme a salvo. Es que tu vida vale más que la mía propia. Cariño, Eres lo que más me importa. Nuestro amor es inmenso. Por eso te pido que no intentes nada. No podrás salir de esta casa si no es con mi ayuda. Tienes razón. No puedo engañarte. Pero te lo suplico. Ten mucho cuidado. Te lo prometo. Eres lo que más me importa en esta vida. Y no voy a permitir que nadie nos separe. ¿Qué ocurre? Siento que alguien nos está espiando. Cariño, sosígate. Son tus nervios los que te traicionan. No, estoy segura. Tienes que irte inmediatamente. Cariño, no voy a salir de esta casa sin ti. ¿Te marchas? ¿O voy a gritar? Y Andrade te cerrará la puerta de esta casa para siempre. Si crees que puede hacer algo así, te repito que no voy a salir de esta casa sin ti. No podrás convencerme. No, no sé. No, no voy a salir de esta casa sin ti.